En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegando al final de estas predicaciones, es bueno hacer un pequeño resumen panorámico. Entonces vamos a tener como tres puntos en la introducción a la charla de hoy. El centro de la charla es lo que tenemos en el tablero, vida religiosa en clave de libertad. Pero vamos a tener tres puntos introductorios. El primero es un resumen, un panorama de lo que hemos hecho en este retiro. El segundo es una referencia a la dimensión de cruz que tiene nuestra vida religiosa. Algo que no desarrollaremos en esta oportunidad. Y el tercer punto introductorio es una referencia a la palabra libertad y cómo se utiliza hoy la palabra libertad. Empezamos entonces con esta visión panorámica. Realmente nuestro retiro es bastante tradicional, si usted lo mira bien. Lo que hemos hecho es exaltar la belleza del Evangelio, la alegría, el amor que está en el encuentro con Cristo. El sentido que tiene entonces consagrarse completamente a Él para servirlo. Pero luego hemos planteado una serie de temas que tienen que ver con el surgimiento de lo que llamamos la izquierda. Que es muchas cosas. Es izquierda política, es socialismo, es comunismo. Pero sobre todo, y es lo que más nos interesa, es una mentalidad sumamente divisiva que se mete en la sociedad y que tiene un impacto directo sobre la mujer. Entonces, realmente tenemos que ser muy claros en eso. Lo que encontramos es que el feminismo, que en su inmensa mayoría es un feminismo radical, el feminismo realmente esteriliza y llena de amargura a la mujer. Hay feminismos absolutamente extremos, violentos, agresivos, vulgares, pornográficos. Hay feminismos de esos. Pero la gran mayoría de la población no está metida en ese feminismo. Y sin embargo, el daño que se ha causado es muy visible en cuando usted mira qué es lo que las mujeres de hoy quieren. Realmente quieren vivir para sí mismas. Esa es la síntesis. Quieren vivir para sí mismas, para su cuerpo, para su realización, para su profesión. Entonces, eso significa que se cierran a dos grandes dones que son fecundidad y virginidad. O sea que lo que estamos planteando en este retiro es que la vida religiosa realmente entra en confrontación. Esa es la palabra, entra en confrontación. Pero no una confrontación agresiva, sino una confrontación desde el Evangelio, una confrontación con ese modelo de mujer. Como este retiro se refiere fundamentalmente a la vida religiosa femenina, por eso hablamos de la vida religiosa femenina y concretamente la vida religiosa apostólica en la mujer. Como la gran respuesta a ese feminismo, ya se trate del feminismo agresivo o del feminismo soterrado, que hace que usted le pregunte, haga el experimento, usted tiene familia, ¿cierto? Averigua entre sus sobrinas qué quieren hacer de su vida y verá cómo la mayor parte de ellas no piensan en hijos, no piensan en familia, no piensan en matrimonio estable, tampoco piensan en servir a nadie, solo piensan en su carrera, sus amigos, sus experiencias, pasarla muy bien y muchas de ellas, unas más que otras, también esa carga de placer que puedan encontrar en su propio cuerpo. Entonces, realmente esto es grave. La mayor parte de las religiosas están dormidas, aturdidas, no se dan cuenta de esto, no se dan cuenta de dónde está la batalla. Y sobre todo, no se dan cuenta que ustedes, mujeres de Dios, ustedes son instrumentos preciosos del Espíritu Santo para mostrar una realidad distinta. Es lo que hemos enfatizado especialmente en la charla de fecundidad y virginidad. Entonces, ese es el panorama que hemos presentado. Vamos cerrando con los últimos dos temas del retiro avanzido, lo de las virtudes domésticas, para que podamos convivir. Porque me he dado cuenta que la mayor parte de las religiosas salen de la vida religiosa no porque hayan perdido la ilusión de consagrarse a Dios, sino porque no aguantan un ambiente. El ambiente es demasiado determinante para la mujer. Y si el ambiente con las hermanas está viciado, está marcado por egoísmos, por oportunismos, si ven que no hay justicia, si ven que no se escucha y no se escucha las demandas justas, las personas se aburren y se van. Es decir, que por eso hay que cuidar mucho el aspecto comunitario. No es que uno se consagre fundamentalmente para vivir con otros hombres. No es que uno se consagre, una mujer se consagre porque le encanta estar con muchas mujeres. No. Eso no. Eso sería una deformación afectiva. No es que uno se consagre porque hay que vivir entre hombres, hombres y hombres. Uy, eso suena muy mal. O una mujer que dijera, qué dicha vivir navegando entre mujeres, metida entre mujeres todo el día. No, eso no es. Uno no se consagra para eso, pero hay que aprender a vivir de la mejor manera. Y realmente hay muchas fallas en nuestros aspectos de virtudes domésticas. La última charla es esta que vamos a tener en unos minutos, que es la que alude al tema de la libertad en conexión con nuestros votos religiosos. Bueno, ahí termina ese primer punto de la introducción, que era la visión panorámica. Sobre todo que le quede claro a usted, como mujer consagrada, que usted pueda decir, yo soy parte de la respuesta del Espíritu Santo a la agresión feminista actual. Por favor, escriba esa frase que le conviene. La frase es, yo, por supuesto se refiere a ustedes, mujeres consagradas. Yo soy parte de la respuesta del Espíritu Santo al feminismo agresivo o escondido de nuestro tiempo. Si cada religioso tuviera conciencia de esto, mire, ustedes vivirían, solo se me ocurre una palabra, jubilosas, jubilosas, porque son muy amadas de Dios y porque ustedes son instrumentos de Dios, ahí donde están, instrumentos para el pueblo de Dios, con los laicos, con hombres, mujeres, parejas, con las jóvenes sobre todo. Las jóvenes no descubren esto. Entonces la frase, yo soy parte de la respuesta del Espíritu Santo al feminismo agresivo o escondido de nuestro tiempo. Aprendan a vivir, yo sé que muchas ya lo viven, pero vivan con gozo, vivan con júbilo, vivan sin complejos, en esa tónica va esta charla, vivan sin complejos lo que ustedes son. Bueno, el segundo punto es la dimensión de cruz. Esta vocación maravillosa, por supuesto, supone muchas muertes. Hay que morir a muchas cosas. Y esas muertes nos duelen. Yo no quiero ocultar ese aspecto de cruz. Pero si usted lo piensa bien, toda opción supone una muerte. Recuerdo una reflexión que alguien escribía. Las profesiones específicas que él mencionó no son las más importantes, pero era algo como esto. Él decía, cuando yo era joven, tuve grandes dudas entre ser un ingeniero o ser médico. Finalmente, decidí ser ingeniero. Entonces mira la frase que añade, ese día murió un médico. Es interesante esa manera de pensar. Cada elección que uno hace supone una muerte. Porque cada elección que uno hace supone que hay algo que tiene que morir en nosotros. Esto es importante decirlo, porque muchas personas cuando tratan de convencerse de que no tienen vocación, destacan todo lo que perderían si se volvieran religiosas. Pero lo que no se dan cuenta es todo lo que pierden al tomar el camino que toman. Es que todo camino que tú tomes necesariamente implica perder. Tú pierdes algo. El día que Rosalba decide casarse con Jairo, ese día, pues ya no se casa con Alejandro, ya no se casa con Claudio, ya no se casa con Roberto, ya no se casa con Mario. O sea, al escoger un camino siempre pierdes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el demonio es puerco, como dice una señora, porque el demonio es puerco y el demonio le mete a uno mucho en la cabeza lo que uno está perdiendo. Y resulta que en todas partes uno pierde. Ustedes habrán conocido personas que estuvieron en la vida religiosa y se retiraron, y por lo menos los casos que yo he conocido, el 80, el 90% o más, siempre quedan con unas nostalgias y con unas cosas. Y no es que en el convento las estuvieran tratando como princesas. Seguramente tuvieron problemas, vieron mediocridades, vieron pecado, recibieron cosas que fueron injustas. Pero a pesar de eso, la persona le queda su nostalgia. O sea, que sí perdió algo. Entonces, el segundo pensamiento en esta introducción es, claro que la vida religiosa tiene cruz. Por supuesto que tiene cruz y por supuesto que tiene muerte. Y uno muchas veces tiene que doblegarse y uno muchas veces tiene que morir a sí mismo. Y muchas veces uno tiene que decir, no es lo que yo hubiera querido, pero bueno. La frase favorita después de unos cuantos años en el convento es, pero bueno. No quería, pero bueno. Tampoco quería esa superiora, pero bueno. Tampoco quería que me mandaran, pero bueno. Entonces, sí hay muertes, uno muere a muchas cosas. Pero, a tener en cuenta estos dos factores. Primero, el hecho de que en toda elección hay muerte. En toda elección hay muerte. Usted mire la persona casada, y eso toda mujer casada llega el día en el que se despierta y se pega un susto. ¿Yo con quién estoy durmiendo, Dios mío? Como decía una señora describiendo la crisis, una crisis matrimonial dura que ella tuvo. Entonces, mire como ella la describía. Que ella un día se despertó, así asustada, viendo con quién estaba durmiendo y dijo, ¿Con esto me casé? Toda vida supone un sacrificio y supone una muerte. Me van a decir a mí que toda la que se casa hay cada día, ¡Ay, tan bonito que es mi esposo, calvito, barrigoncito y feo! No, no venga con esas historias. Todo el mundo muere a algo. Toda vida tiene cruz, solo que hay cruces estériles, lo enseña Santa Catalina de Siena. Toda vida tiene cruz. Mire que ese pensamiento es de una doctora de la iglesia. Toda vida tiene cruz, pero hay cruces estériles, que son las del demonio, y hay cruces fecundas, que son las de Jesucristo. Si yo fuera usted, yo escribiría esa frase. Toda vida tiene cruz. De hecho, la expresión de ella es mucho más fuerte, porque ella dice, que los que sufren sin propósito, los llama mártires de Satanás. Oiga, qué duro que habla esa mujer a veces. Toda vida tiene cruz, solo que hay cruces estériles, que son las del diablo. Y hay cruces fecundas, cruces gloriosas, que son las de Jesucristo. La prueba de que las cruces del demonio son pesadas, está en el número de suicidios. ¿Por qué se suicida una persona que se supone que lo tiene todo? Tiene dinero para tirar para lo alto. A veces la gente no sabe qué hacer con el dinero. Yo vi en un documental, de uno de estos canales de televisión, cuando todavía veía un 1% de televisión, luego eso se redujo a la milésima parte. Entonces, vi un programa, un documental, en el que un basquetbolista, altura del basquetbolista, como 2 metros con 6 centímetros. Peso del basquetbolista, 140 kilogramos de músculo y fuerza. Tipo impresionante. Más bien morenito, debo decir, sin que nadie me tache de racista. Morenito, 2 metros 6 centímetros, 140 kilogramos. Millones y millones de dólares. En su cuenta. Entonces ya no saben qué hacer con el dinero. Entre las estupideces de este hombre, puso un cajero automático en la casa. O sea, tú ponte a pensar, ¿para qué sirve eso? Tú ponte a pensar hasta dónde puede llegar una persona, ¿no? Otro, le compró un reloj de estos de Apple, lo que llaman el Apple Watch, le compró un reloj al perro. Y compró la versión cara, la que vale miles y miles de dólares, para ponerle un reloj al perro. Entonces viene el perrito corriendo, tiene ahí su reloj. Ese es el problema de querer mucho a los perros, se termina en eso. Terminan así, amarrándole relojes a las patas de los perros. Entonces de ese cuenta, que hay gente que no sabe qué hacer con el dinero. Y sin embargo, aunque tengan todo ese dinero, placeres, comidas, paseos, todos los amantes que quieran, mujeres, hombres, lo que, tráigame lo que sea, porque el dinero parece que todo lo pudiera comprar. Y sin embargo, la vida se les vuelve tan insoportable, que empiezan a consumir y a consumir. Dos de los suicidios más, digamos mentados, del año 2018, fueron de celebridades, que murieron ahogadas, en una bañera, en la tina de la casa, o en una jacuzzi, o lo que sea, en una bañera. Bueno, ¿y cómo hace uno para ahogarse en una bañera? Hágame el favor. Depende. Si usted está muy borracho, y si usted revuelve mucho licor con mucha droga, llega el momento en el que usted pierde toda coordinación, usted se desliza, y usted se ahoga en una bañera, y luego lo encuentran perfectamente muerto. Entonces, esas personas, ¿por qué tienen que llenar sus cuerpos de droga? Gente exitosa. Uno de los empresarios más exitosos, actualmente, es un señor que se llama Elon Musk. Elon Musk. M-U-S-K. Elon Musk. Ese es el gerente general de Tesla y de SpaceX, y de una cantidad de empresas y proyectos del Hyperloop, una cantidad de proyectos de altísima tecnología, muchísimo dinero. Claramente, el tipo es un genio, es un empresario brillantísimo, una persona con una capacidad de trabajo bárbara, y un drogadicto terrible. ¿Por qué tienen que drogarse? Porque están tratando de aliviar el peso de la cruz. Bueno, entonces, con respecto a la cruz, todo el mundo tiene cruz, también las celebridades, por eso se drogan y se drogan y se matan. ¿Y cuál es el otro elemento? El otro elemento a tener en cuenta es que hay cruces que son estériles, y hay cruces fecundas. Óigame esto, ningún sufrimiento hecho por amor de Dios se pierde, ninguno. Hasta la lágrima más pequeña que corra por tu mejilla, Dios la ve. Y esa lágrima también fecunda el surco. Esa lágrima jamás se pierde. Entonces, tengamos alegría. Incluso en medio de las lágrimas tengamos alegría, porque el sufrimiento del que por Cristo sufre, jamás se pierde. Jamás se pierde. El tercer punto de la introducción, ustedes dirán que ¿cuándo se acaba la introducción? Porque no me ha empezado la charla. El tercer punto de la introducción es la libertad. Palabras manoseadas y las hay. ¡Qué cosa tan terrible! El error más grave que cometen nuestros jóvenes con la libertad es pensar que libertad es hacer lo que a uno le venga en gana. Como lo hemos predicado varias veces, esa es una definición falsa y tramposa de libertad. Libertad, hacer lo que a uno se le venga en gana. ¡Falso! ¿Por qué? Porque cuando tú haces solamente lo que te da la gana, el que te maneje las ganas, te maneja a ti. Y resulta que hay toda una ciencia del manejo de las ganas. Esa ciencia incluye muchas cosas, muchas, que publicidad, psicología, sociología, estadística, pero podemos agrupar todo ese conocimiento, lo podemos agrupar bajo la palabra popular el día de hoy, marketing. El marketing en el fondo es el conjunto de conocimientos y estrategias para lograr que las personas entren en cadenas de consumo. De eso es de lo que se trata. El objetivo del marketing es que usted finalmente haga algo. Entonces, yo quiero que todos los jóvenes de Colombia o el mayor número posible de jóvenes de Colombia utilicen unos tenis. Echemos un chiste malo. Unos tenis habladores. ¿Cómo así que tenis habladores? Es que son tenis con verse. Entonces, yo quiero que... Pero se escribe así o no se escribe así. Sí, son tenis habladores. Entonces, yo quiero que todo el mundo se ponga tenis habladores. Todos, todo el mundo. Claro, si yo me paro aquí en la esquina, de esta esquina acá y empiezo a decirle a cualquier muchacho que pase, oiga, mire, le vendo estos tenis, tenis habladores. A ver, se los vendo ahí baraticos, baraticos. Así no voy a hacer mucho. Tengo que hacer una campaña publicitaria gigantesca. Tiene que demostrarse que el rapero no sé qué y el rasta no sé cuánto y el reggaetonero no sé cuánto y el actor y todos ellos. Y usted le mete, ¿cuánto dinero le mete a eso? Dos, tres, cinco millones de dólares. Las campañas son de unos gastos impresionantes. Five million dollars. Una campaña gigantesca. Pero usted mete cinco millones de dólares y usted recupera 88 millones de dólares. Entonces, es un buen negocio. Usted se ganó 83 millones de dólares con los cuales se compra una finca más grande que esta, ¿cierto? Pues esta finca realmente se quedó chiquita, seamos sinceros. Entonces, se cuentan que el marketing, ¿en qué consiste? ¿Cómo hacemos para persuadir a la gente de que haga algo? O sea que un buen marquetero, que a veces se utiliza esa palabra en español, un buen marquetero es una persona experta en manejar las ganas. Entonces dicen los muchachos, no, yo haré lo que se me dé la gana. Y detrás de él está el marquetero que dice, muy bien papito, muy bien, vas muy bien papito, así es, así es, sigue haciendo lo que se te dé la gana, que yo te manejo las ganas. La verdadera libertad es distinta, por eso decía San Juan Pablo II, la verdadera libertad solo puede estar unida a la verdad. Lo que yo de verdad necesito es lo que me hace libre. Lo que de verdad me lleva a mi plenitud humana es lo que me hace libre. Bueno, hemos terminado una de las introducciones más largas del retiro. Ahora hablemos de la libertad. La vida religiosa trae numerosas libertades, no una, trae numerosas libertades. Yo he agrupado siete, siete racimos, se pueden llamar racimos, así como algunas plantas cuando dan sus frutos los dan en racimos, no racimos de plátano, racimos de uvas. Estos son racimos de libertad en la vida religiosa. Primer racimo, libertad de idolatrías comunes. Una religiosa, hablemos aquí de una religiosa convencida de su vocación, una religiosa que va a vivir su vocación a fondo, así como me gusta decirlo, con ganas, con alegría, sin complejos. Ay, tanta religiosa complejada que andan por ahí como diciendo, bueno, andan por la calle como diciendo, ahí perdonarán que yo exista. No, eso no puede ser. La religiosa, la religiosa tiene que vivir con gozo, con gozo, su vocación, sin complejos. Entonces, libertad, ¿qué? Libertad de idolatrías. ¿Cuáles idolatrías? La idolatría del poder, la idolatría del aparentar. La idolatría del aparentar. Yo le preguntaba a una chica española que entró a un monasterio de clausura, ¿qué fue lo primero que te gustó? Cuando ya entraste al monasterio, ¿qué fue lo primero que te gustó? Y dijo ella, que no tengo ya que aparentar nada. Entonces, yo al principio como que no la entendí mucho. Yo dije, bueno, pero ¿qué aparentaba? Entonces me describe ella, es que yo antes trabajaba en una empresa de cierto nivel. Quiere decir que yo todos los días tenía que disfrazarme y maquillarme para llegar allá, porque no podía llegar de cualquier manera. Entonces, las medias y qué, la falda y los aretes y... O sea, tengo que hacerme toda la decoración para ser aceptable. Toda la decoración para ser aceptable, porque no puedo llegar de otro modo. Por lo menos para esa mujer, lo primero que le llamó la atención es, ahora que soy religiosa, no soy esclava de eso. Soy libre de modas, de consumo, de codicia, del placer de moda. Por ejemplo, ahora, se volvió una moda en muchos colegios, incluyendo colegios de religiosas, se volvió una moda el tema de ser bisexuales. Muy importante, todas las chicas son bisexuales ahora. Entonces, hubo unas religiosas francesas, las hermanas del Sagrado Corazón, que ellas siempre lo pronunciaban en francés. Sœur du Sacré-Cœur. ¿Las hermanas de qué? Del Sagrado Corazón. Bueno, las hermanas del Sagrado Corazón tuvieron colegios, tuvieron una obra de colegios en muchos lugares del mundo. Así, por ejemplo, en Bogotá había un colegio del Sagrado Corazón. Luego, esas hermanas se fueron disminuyendo, disminuyendo en número. Al final, fueron disminuyendo también porque se adelgazaron mucho y murieron. Entonces, el hecho es que prácticamente se acabaron las hermanas. Por ahí quedan alguna que otra. Se les puede tomar una foto. ¡Ay, mire, la vi! Se le tomó una foto a la hermana. Quedan muy poquitas. Entonces, ellas empezaron a entregar sus colegios a los laicos. Ojo con eso. Entonces, los laicos, por supuesto, ya no tienen, ya no tienen ese interés de evangelización y de todo eso. Para los laicos es básicamente una qué, una qué, una empresa. Entonces, la hija de una amiga muy querida, ese fue el primer matrimonio, me parece, el primer matrimonio que tuve ocasión de celebrar como sacerdote. Me parece mucho. La hija de ese matrimonio, un matrimonio que yo quiero mucho, entró a ese colegio cuando ya no era de religiosas. Entonces, ¿por qué se acabaron estas religiosas? Porque se dedicaron ahí a pelear y a pelear y a pelear. Entonces, finalmente se acabaron. Que esas cosas pasan, que las religiosas se ponen a pelear y después se acaban. Y entonces, el último deseo, ¿cuál es su último deseo, hermana? Que me entierren en un cementerio distinto de Zorro Salva. Oiga, y entonces, el hecho fue que se acabaron estas hermanas. Eso se acabó, en la práctica se acabó. Los colegios pasaron a manos de laicos. Entonces, hicieron un encuentro, encuentro de alumnas. Worldwide. De todo el mundo, encuentro de alumnas de todo el mundo, de los colegios estos. La hija de mis amigos fue allá. Me dijo ella, más de la mitad de las chicas eran lesbianas. Y dice uno, ¿de verdad serán lesbianas? No. Lo que pasa es que la mujer, así como tiene tantas cosas tan buenas, la mujer es muy sensible al tema de lo que esté de moda. Y en el momento en el que en un colegio se pone de moda suicidarse, espere, cuatro, cinco, diez suicidios. Se pone de moda que les da ataque, y inmediatamente, veinte, treinta, con ataques y convulsiones. Y cada una lo va haciendo más convincente que la otra. El día que se pone de moda ser lesbiana, todas lesbianas, y todas con novia, y todas hablan de la novia y mi amor y no me seas infiel, y parece que fuera un chiste, y no es chiste, lo están viviendo. Pero lo están viviendo porque es una moda. Ser religioso, ser religioso en serio, tomarlo en serio, es estar libre de muchos de esos comportamientos y muchas de esas esclavitudes. Yo no tengo por qué ir detrás de eso. A mí me parece tan terrible ver el poder que tiene la moda. Otra amiga de un grupo de oración, una chica universitaria, la veo que tiene un pantalón de esos que tienen rotos, ¿no? Porque todos los pantalones tienen rotos. Como yo conozco a esta chica, sé que ella es muy correcta, muy pudorosa además. A mí no me gusta que estén mostrando pedazos de sus piernas. Realmente no me gusta eso. Entonces algo hablamos del tema porque nos tenemos esa confianza, y me dice ella, Fray, pero es que yo fui a la tienda y todos los pantalones están así. Todos. Entonces todas las chicas ahí mostrando parches, lo cual es un problema porque si hace sol, por la noche ya se quita el pantalón, entonces tienen unos pedazos, unos pedazos bronceados. Bueno, pero ya ese problema no me toca a mí. Segundo racismo, entonces primer racismo de libertad es, mire, de idolatrías de poder, de moda, de apariencia. Eso es maravilloso. Segundo, libres, ahora vamos a hablar de la castidad, libres de la división del corazón. ¿Cómo llama esa división del corazón San Pablo en 1 Corintios 7? Lo llama la tribulación de la carne. De eso ya dijimos algo en este retiro, ¿no? ¿Cómo es lo de la tribulación de la carne? Que usted quiere algo, pero su esposo no quiere. Ay, eso sí es muy complicado. Ahí es donde entra la división de la carne. Entonces hay una cantidad de señoras que llegan, yo lo veo sobre todo por los grupos de oración, ¿no? Llegan allá al grupo de oración y entonces le dice por ahí la amiga, la soy yo no así que hablan entre ellas, yo pensé que hoy no ibas a poder venir. Y le dice esta con una sonrisa así medio pícara, estoy medio escapada. Hay como adolescentes medio diciendo mentiras para poder ir a un grupo de oración. Y así, y entonces va a evangelizar y no sé qué y también el esposo le pone problema. También se da lo contrario. Hoy en día también se da lo contrario. A veces son las mujeres, las resistentes y son los hombres los que están buscando a Dios. Hoy está todo también muy cambiado en ese sentido. Entonces mire, la división de la carne. Otra cosa que trae el amor, el amor de familia es muy bello, pero es un amor que tiene una cantidad de sacrificios y cosas complejas. Aquí menciono algunas. Mire, la expectativa de gratitud o de retorno. Uy, Dios mío, ahora que tengo cerca tantos papás que tienen sus hijos en la adolescencia y esos papás, muchos de ellos, hay tantos papás tan entregados, con ese amor, con ese cuidado por los niños. Y llega el muchachito a la adolescencia y solo es haciendo mala cara. Como dicen en la costa, todo le hiede y nada le huele. Ay, ay. Todo fastidiado, todo aburrido. Solo habla con el papá para decirle, papá. Ah, no, verdad que no dicen papá. Se me dicen pa. Pa. Pa, ¿qué? Que ya decidí ponerme el arete. Solo hablan con el papá para contarle que se van a hacer un tatuaje, que le dé plata para el arete. Ay, no. Claro, usualmente son etapas y ellos superan esas etapas. Lo que no superan es el tatuaje, pero sí superan esas etapas. Pero lo que quiero decir es que esas personas, es muy duro esa etapa para los papás y son etapas de años a veces. Eso se llama expectativa de gratitud. Los papás esperan que haya como un retorno de amor y a veces no, y a veces los hijos, no, esta es mi vida y yo veré qué hago. Como decía un muchacho que yo conocí, esta escena pasó en Estados Unidos. El muchachito, como a los 16 años, o no me acuerdo a qué edad, ya se puede abrir cuenta de banco en Estados Unidos. Entonces él abrió su cuenta, o si no fue a los 18, abrió su cuenta de banco y algo le dijo el papá de cómo estaba gastando el dinero, ¿no? Y este muchacho se le enfrenta al papá y le dice, ¿cuál es el nombre que está en los cheques? Y ya lo mandó callar. Entonces eso es duro. Entonces la expectativa de gratitud es algo que hace sufrir mucho. Ojo con esto, las trampas del amor de continuidad. El amor de continuidad es el modo típico de amar de la mujer. Esto lo sufre más la mujer que el hombre. Y el amor de continuidad muchas veces hace que la mujer vaya formando, la que es mamá, estoy refiriéndome aquí, vaya formándose como ciertos planes, ciertos planes. Este hijo mío, para que sea esto, para que haga esto, para que haga lo demás allá. Y le van organizando la vida a los hijos. Eso pasa en todas las familias, pasó también en la mía, ¿no? Mi mamá tenía otros planes conmigo. Entonces, ¿qué pasó con mi mamá? Que mi mamá rezaba por las vocaciones. Pero mi mamá rezaba de esta manera, Dios mío, dale, hijos sacerdotes, a todas mis amigas. Dios le salió con una sorpresa. Pero le costó mucho trabajo porque ella tenía otra idea. Entonces, el amor de continuidad, que es el amor propio de las mamás, es un amor que está lleno de trampas. Y por eso hay una gran cantidad de manipulación en las mamás. Hay que tener mucho cuidado que eso no se le meta también a uno en la vida religiosa. Porque también a veces uno quiere manejar la vida de las otras personas, ¿no? Y entonces, disponer y hay que lograr esto y controlar. Es difícil. Yo pienso que no es nada fácil esto de ser superior o superiora. No es nada fácil. Yo he sido superior por breves periodos en mi comunidad. Fui superior de una casa. Luego fui superior en un convento, en el convento de Chiquinquirá. Ya después de eso, ya dijeron, dejémonos de experimentos, ya no me volvieron a nombrar de nada. Pero, pero esto de ser superior es bien difícil. Porque ser superior en el fondo es como ser pastor. Y hay que tener cuidado con que no se le metan a uno las trampas del amor carnal. San Agustín dice que el amor de ustedes no sea carnal sino espiritual. Y una de las trampas del amor carnal es dominar a las súbditas, controlar todo en las súbditas. Hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que pensar en cuál es el bien, pero son personas adultas. Uno no puede querer controlar todo. Es difícil. Entonces, libertad en ese plano afectivo. Una persona que viva su vocación religiosa tiene una gran libertad afectiva porque se libera de la división del corazón, se libera de la tribulación de la carne, se libera de las trampas del amor de continuidad. Observe usted que muchas veces el amor carnal es un amor lleno de preferencias. Eso se ve en las familias. Hay papás que todo lo que sea para los varones es ese es mi campeón. Buen amigo, bien. En cambio, la niña para los oficios de la casa. No tienen sino insultos y descalificaciones para las niñas. Otros papás privilegian la inteligencia. Otras mamás privilegian el dinero. Uy, yo conocí un caso muy terrible. Una señora que había tenido, qué sé yo, como cuatro o cinco hijos, eran bastantes. Y resulta que el segundo se metió en el mundo del comercio y le fue muy bien. Le fue muy bien a ese hombre. Empezó a hacer plata seriamente. Y la mamá de un modo descarado mostraba en todas partes que su predilecto, su preferido, su cuchicuchi era el que hacía la plata. Eso es duro. Entonces hay que tener cuidado porque eso es amor carnal. Ese es un amor interesado. Ese es en el fondo un amor de transacción. es un amor de transacción. Entonces, ojo con las trampas del amor carnal. La vida religiosa puede caer en eso también. Claro que puede caer en eso. También hay personas que tienen así sus preferidos, que se vuelven sus intocables. Durante el gobierno de la madre tremebunda, nadie podía meterse con Sor Aurorita. Aurorita era intocable porque Aurorita, Aurorita, Aurorita. Pero ¿qué pasó? Que por más tremebunda que fuera, llega el día en el que se le acaba su gobierno y ahora sí, venga a ver, vengase a ver Aurorita, ahora sí. Ahora como que dije el nombre de alguna por aquí. ¿Usted es clara, Aurora? ¿Blanca, Aurora? Entonces, claro, eso de estar consentiendo a Blanquita. En resumen, el segundo racismo ¿cuál es? La vida religiosa bien vivida nos libera del amor de transacción, del amor carnal, de ese amor que va solo en la preferencia, y de ese amor que es controlador. ¿Qué pereza eso? La gente que no sabe amar sino controlando, porque eso finalmente termina produciendo el efecto contrario. Ay, pero es que yo todo lo que me sacrifico por ustedes, sí, pero es que parte del sacrificio suyo está en el sacrificio de mantenernos ahí ahorcados. Tercer racimo, la obediencia nos libera de muchos caprichos, nos libera del absurdo, nos libera de la divagación. ¿Qué pasa cuando una persona tiene buen desempeño físico, un buen atleta? Esa persona sin un buen entrenador nunca llegará a su máximo. ¿Cuál es el papel de un entrenador? El entrenador desde fuera de la persona se da cuenta que la persona puede dar más. Puede decirse, cada vez que ustedes oigan que se ha roto un récord mundial de velocidad, de fuerza, de altura, de lo que sea, hay que felicitar al atleta, pero hay que felicitar también al entrenador. Entonces, en buena parte, un buen superior es un buen entrenador que sabe con gran inteligencia y también con una gran empatía y comunicación ayudar a que cada persona dé el máximo. Eso tenemos que pedirle a Dios para nuestros superiores, que sean personas que nos ayuden a buscar lo mejor, a buscar lo mejor. El superior que no habla o el superior que habla todo el tiempo son dos extremos, así no es. necesitamos personas que sean capaces de intervenir cuando hay que intervenir para ayudar a que la persona crezca. Para ser francos necesitamos realmente muchos buenos superiores y no siempre los hay, pero no cabe duda de que en la vida religiosa hay mayores oportunidades de liberarse del capricho. tantas personas que están esclavizadas de su capricho con el problema de que el capricho nunca trae satisfacción. No sé si alguna vez les habrá tocado a mí sí que me ha tocado muchas veces que está uno por ahí en una plaza de comidas, ¿no? Plaza de comidas por ahí en cualquier centro comercial. No falta a dos o tres mesas de distancia el niño que se queja de todo y la mamita diciéndole ¿pero quiere esto? No, no, no quiero y entonces quiere esto tampoco quiero no quiero nada así es uno cuando es caprichoso es incapaz de satisfacción estar uno liberado del capricho de la veleidad de la divagación del absurdo es una gran cosa una gran cosa yo a veces tiemblo yo me pongo a pensar si yo no hubiera sido lo que soy religioso bendito sea Dios Dominico yo siento que yo me hubiera desperdiciado terriblemente porque algo me he aprendido a conocerme ya con más de 50 años cuidado no se conoce uno un poquito yo digo la vida religiosa esta vida dominicana ha hecho salir a flote lo mejor de mí me ha ayudado también a educarme en tantos defectos que tengo no digo que esté perfecto ni más faltaba pero realmente es algo maravilloso es como un entrenamiento mire un buen convento una buena comunidad religiosa es como un gimnasio permanente del espíritu que te está entrenando en las virtudes todo eso que vimos en el otro tablero te acuerdas lo de las virtudes domésticas eran 19, 20 20 máquinas de ejercicio póngase usted en eso toda una vida y realmente usted madura mucho y usted crece mucho y surge lo mejor de usted porque usted se ha liberado de caprichos veleidades divagaciones y absurdos libres de las amenazas de la muerte ¿qué quiere decir eso y por qué lo pusimos entre comillas? porque evidentemente así nos vamos a morir por eso ponemos ahí la muerte entre comillas pero es que hay gente que empieza a morirse muchos años antes de dejar de respirar quizás esa frase vale la pena hay personas que empiezan a morir muchos años antes de dejar de respirar entonces ¿a qué nos referimos aquí con la muerte? piense usted lo que es la muerte de una religiosa el otro día vi la muerte de un hombre consagrado ese no era religioso era diosesano estoy hablando del papa el papa Pío XII me conmovió mucho la muerte la foto de Pío XII en su última agonía en su camita en su habitación realmente los últimos papas gracias a Dios se han caracterizado por una gran austeridad y sobriedad porque lo mismo han dicho de Pablo VI de Juan Pablo II y este es muy conocido el papa Francisco es muy conocido también por su austeridad entonces este se estaba muriendo y uno dice la persona que ya se ha desprendido de todo es la persona que tiene la muerte más tranquila hay una historia que la he contado varias veces se la voy a contar ahora a ustedes es la historia de una amiga que vivía una señora amiga que vivía no, cual señora yo creo que ella no era ni casada ella era soltera ella era soltera vivía cerca del convento nuestro allá en Bogotá cerca de esa cuadra y media esta señora tenía un pequeño apartamento ahí ella era amiga de varios frailes entre otros de este servidor y resulta que era una señora con un talento único para los negocios yo no sé esta mujer se parecía al rey Midas todo lo que tocaba se volvía dinero que cosa tan impresionante para hacer plata esta mujer ella trabajaba con estaciones de servicio en una época en que ese negocio estaba creciendo mucho lo que algunas llaman popularmente en Colombia bombas una bomba de gasolina una estación de servicio de gasolina bueno entonces mire yo no sé que tenía pero ay Dios mío que ojo clínico ella sabía donde ponerla como administrarla y su dinero iba creciendo como la espuma y le salió un cáncer precisamente por eso nosotros nos volvimos un poco más cercanos los frailes del convento porque íbamos allá a atenderla con ella tuve una experiencia muy fuerte porque me acuerdo una vez era una persona no diría yo así piadosa piadosa no pero si era una persona que se fue acercando más y más a Dios a medida que la enfermedad se agravaba cosa que suele suceder bueno esta mujer una vez que estábamos hablando y estábamos hablando era algún tema bonito de un libro que había conseguido un tema espiritual muy bonito y mientras hablábamos le da uno de sus ataques esos de dolor por el tumor que tenía no sé si era de páncreas no sé de qué era del estómago uy pero mire es una cosa que yo creo que yo no podré olvidar porque ella literalmente interrumpió la conversación y empieza a gritar abramar de dolor tenía que tomarse hay un analgésico yo estaba en esa habitación ay que sensación de impotencia que cosa tan terrible ver a una persona sufrir así y uno no poder hacer nada eso le da a usted idea del grado avanzado del cáncer cuando se empeoró todavía más el cáncer entonces la internaron en un hospital allá fui a visitarla también la última vez que la vi faltaban dos o tres días para que muriera aunque yo por supuesto no sabía esa cifra exacta fui a verla que tenía ella junto a su lecho de enferma en ese momento tenía una cantidad de papeles que mostraban los estados financieros de sus estaciones de servicio de sus gasolineras es decir que faltando 48 horas para partir a la eternidad esta mujer todavía estaba haciendo inversiones a ver donde tengo que comprar donde tengo que vender que tengo que hacer estaba haciendo dinero a las 48 horas antes de morirse es inevitable que le surja a uno ese gesto que tú acabas de hacer uno dice no puede ser no puede ser que una persona llegue a la muerte así ¿qué demuestra eso? esta mujer no lograba desprenderse parece que fue su gran éxito en la vida porque yo hijos no le conocí realmente no sé si tuvo yo hijos no le conocí entonces su gran éxito fue hacer dinero pero ¿qué dura la muerte del que solo tiene dinero? porque llegando a la muerte obviamente le toca dejar todo y así es con los demás así es con los demás entonces ¿qué pasa? una persona un religioso que ha vivido su vocación así como de cara a Jesucristo de cara al Señor y Rey de Reyes ¿qué muerte tan bonita? en cuanto puede ser bella una muerte porque ya se despidió de todo porque ya ya realmente está libre de todo todo lo deja es que ya yo eso lo dejé hace mucho tiempo entonces las voces de aquellas gasolineras aquellas estaciones de servicio todavía le seguían hablando a esa mujer ella podrida de dolor agonizando y todavía las gasolineras le decían póngame cuidado póngame cuidado qué muerte tan amarga me parece a mí qué muerte tan triste y tan absurda bueno yo espero que no haya muerto así espero que en las últimas horas la misericordia de Dios es muy grande pero la verdad es esa que ella obsesionada con su negocio su negocio su plata de qué sirve eso entonces fíjese un religioso que se ha desprendido de todo una persona que ha soltado todo no le tiene ese temor a la muerte por eso las religiosas y los religiosos son siempre la avanzada la vanguardia de la evangelización de las mujeres más valientes que yo he conocido en Colombia son todas religiosas mujeres valientes las religiosas muchas veces se meten donde nadie se atreve a meterse mire yo tuve una tía que fue de esta comunidad de la madre Laura y luego conocí la obra de las Lauritas como las llama popularmente la gente allá en la diócesis de Tibú los mismos sacerdotes decían nosotros llegamos hasta tal parte y de ahí en adelante ya solo las Lauritas más audaces más valientes las mujeres que cualquiera mujeres desprendidas de todo mujeres que lo han apostado todo mujeres que lo han dado todo es increíble la libertad de una mujer que solo depende de Jesucristo y que está al servicio de Cristo eso no lo puede hacer una mamá no 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 una mamá va y espere un momentico y de como va a ser el colegio de los niños y aquí donde queda el centro de salud y aquí cual EPS funciona esa es la mamá y le toca hacer así no es que esté mal eso pero una religiosa que esté por Cristo que ame a Cristo es una persona de un valor impresionante piense usted por ejemplo estas misioneras que por eso han sido mártires distantas acuérdese estas últimas de la madre Teresa que las asesinaron en un país musulmán y como no recordar aquí a la querida hermana Gloria Cecilia Narváez esta es la colombiana que fue secuestrada por un grupo islámico extremista en el país de Malí Malí se llama en África y ya lleva dos tres años de secuestro ¿por qué está esa mujer atendiendo niños desnutridos en Malí? porque es libre porque realmente es valiente yo les digo que difícilmente pasa un día en que yo rece por ella todos los días estoy llorando por su liberación y más que eso todavía para que mi Dios la siga sosteniendo porque eso es demasiado valor el de esa mujer esas son mujeres valientes de verdad yo las mujeres más valientes que conozco son unas cuantas madres de familia que por supuesto hacen de todo por sus hijos pero es que la religiosa me gusta más porque no es solo por la familia mire esta mujer porque estaba ya la Gloria Cecilia ¿por qué? ella no tenía ya ni primos no tenía ya ni sobrinos ni amigos estaba ya por Jesucristo entonces claro el religioso ya ha muerto a muchas cosas por eso el religioso es libre libres para amar amar y servir ese era el lema de San Ignacio Loyola para amar y servir sin fronteras amar y servir sin fronteras por eso es muy importante que el lenguaje nuestro sea el del amor claro hay que tener precauciones en la castidad y todo eso porque hoy se presentan todo tipo de escándalos pero por favor entienda que nuestra vocación es al amor y que una religiosa que viva bien su vocación es una mujer que es apta para amar amar a las parejas amar recta y bellamente a los hombres a los jóvenes a las mujeres a las niñas a las familias y es necesario no ponerle cortapisas así como hay que poner límites cuando se ve que hay peligro en la manera de amar así también hay que abrir las puertas cuando se ve que no hay peligro entonces amistades inapropiadas cuidado pero las amistades que hacen bien hay que favorecerlas ese es el discernimiento que hay que tener libres esta me gusta mucho la número 6 racimo número 6 esto va llegando a su final racimo número 6 libres para ser parte de proyectos dice aquí inmensos piense usted lo que hace una comunidad religiosa y piense si usted pudiera hacerlo sin ser religiosa y usted llega a la conclusión de que no se puede yo he hablado con frecuencia he dado el testimonio de la experiencia muy bella que tuve con las misioneras de la caridad las de la madre Teresa en un hogar que tienen en las afueras un lugar muy pobre de Lima pero realmente lo que más impacta no es el lugar pobre lo que más impacta son las personas a las que están atendiendo son niños y niñas algunos de ellos ya adultos pero mentalmente limitados completamente limitados en su desarrollo mental personas que no pueden ni hablar siquiera entonces me llamó mucho la atención el caso de una mujer británica que había estado haciendo estudios de doctorado en Cambridge en el Reino Unido y dejó todo eso por hacerse misionera de la madre Teresa pero que es lo que me llama la atención en este caso si esa misma chica allá en su casa o apartamento en Cambridge quisiera decir yo voy a recibir ancianitos de la calle no puede si ella dijera yo voy a atender personas con un bloqueo mental total como el de estos que están en una situación de pues si realmente el nombre que se le da eso es retraso mental pero retraso mental severo 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 personas que a veces no reconocen a nadie personas que no hablan es una cosa impresionante esta chica en su elegante hogar de Cambridge podía recibir a esas personas no no y aunque pudiera recibir a una no podría atender a 15 o a 20 entonces fíjate como la vida religiosa nos hace partícipes de proyectos que hubieran sido imposibles que no se pueden de otra manera a mi me me parece tan bonito lo que sucedió en estos últimos años en mi provincia porque se abrió esta presencia misionera allá en la Guajira pero obviamente todos sabemos de la situación económica de la Guajira colombiana y todos sabemos que allá es muy difícil esa situación pero muy difícil sin embargo una comunidad religiosa que recibe buenos ingresos por el lado de la universidad y de otras partes puede subsidiar una casa misionera allá que es lo que quiero decir que ni siquiera un sacerdote aislado un sacerdote por ejemplo un diosesano que diga yo quiero hacer esto puede hacerlo es la comunidad la que tiene fuerza para hacer muchas de esas presencias entonces uno tiene que amar la comunidad porque la comunidad es la que me hace ser parte de proyectos inmensos proyectos que van más allá de lo que yo hubiera podido y finalmente libres para anunciar con mucha mucha fuerza y mucha convicción la hermosura del evangelio de Cristo que hermoso una religiosa que ame su vocación que la viva y que pueda decir Dios me va convirtiendo en una página del evangelio yo me voy convirtiendo el Señor está haciendo de mí una página del evangelio para los de fuera y para los de dentro en lo público y en lo privado Dios está haciendo de mí una página del evangelio eso es algo realmente muy bello entonces repito lo último que dije en la introducción o lo penúltimo claro que hay cruz claro que hay cruz pero por favor que las dificultades no empañen nuestros ojos que las dificultades no nos impidan ver la hermosura del evangelio al que estamos ofreciendo nuestra existencia y la hermosura que Dios hace también a través nuestro porque una cosa es la hermosura del evangelio que tú recibes pero es que tú misma vas llevando esa belleza a otras partes hay que querer mucho la vida religiosa hoy la hoy la maltratan mucho y la desprecian mucho y desde mi punto de vista la vida religiosa más maltratada hoy es la vida religiosa activa la vida religiosa apostólica yo no tengo nada contra los monasterios he predicado con mucha alegría en muchos monasterios de vida contemplativa clarizas concepcionistas dominicas no tengo problema con eso pero me duele que a veces haya tanta injusticia en la manera como se habla de la vida religiosa apostólica que Dios el Señor les bendiga en su camino y en su vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo Amén